Hola muchachos, bienvenidos a lo que vendría siendo el primer video de Viaje a Francia Mi camarógrafa, saluda Hola, hola, hola Muy bien, muy bien Ella me va a estar ayudando más grabando No, en realidad yo voy a grabar más y ella va a salir más Pero ahorita está malita, entonces grabo yo Ya se enterarán después en los videos por qué está malita Lo iré contando conforme pasen los videos Pero por el momento va a ser así Yo ahorita ya me encuentro en Francia Voy a comenzar a editar este video, el primer video Y esto va a ser solo lo que es el viaje, ¿vale? El viaje en avioncito Es mi primer viaje, así que espero y lo disfruten Va a ser por nuestra luna, o bueno, es por nuestra luna de miel Con la muchacha aquí, la camarógrafa Buenos, buenas Y pues bienvenidos a los antiguos, antiguos suscriptores que están por aquí Y a los nuevos también Bienvenidos a los que vienen del canal de Facebook, del canal de Xen Y espero y se diviertan con estos videos Y así nos ponemos un poco más de compañía Y pues no despegarnos como ha venido siendo Durante estos momentos porque no estoy en la casa para poder estar con ustedes Posdata, no tenemos dónde editar, es en un celular, no esperen mucho Pero haremos lo mejor que podemos Sí, así que bienvenidos a lo que es el vlog de Francia Parte número 1 Voy a estar haciendo voice and off Tal vez también haya audios de los videos Así que espero y les guste Bye ¿Le puede poner aquí adelante? Bueno, en este momento nos encontramos en la calle principal de mi casa Estamos saliendo para la casa de mi suegra Y pues todo se ve muy bonito y muy verdecito Estamos muy emocionados En este momento nos encontramos en el camino al aeropuerto Como podrán ver esas imágenes a la derecha Pues todo es bonito, todo es bello Y hay muchos aviones No, no hay nada, solo puro cartel Pero bueno, les comento un poco qué pasó con Emily Emily pues tuvo un problemita con un temblorcito que hubo en nuestra ciudad de Quito Y se cayó Básicamente se cayó y se lastimó el codo Se zafó el codo, mejor dicho Y se fisuró un huesito Por eso es que anda con eso Para los que no sabían qué pasó Y aquí es Vuelos Internacionales Y hoy ya vengo Pueden bajarse Yo les tomo, yo les tomo Estamos grabando Estoy grabando Yo soy la suegra donde estoy Acá, espera Yo soy la suegra Hola mi amor Hola ¿Qué estamos haciendo? Te explico Estamos en la fila del aeropuerto Creo que no me han de escuchar Pero sí Estamos en la fila del aeropuerto Para hacer El check-in de la maleta grande De la maleta grande Y ya Eso estamos haciendo Voltearla, voltearla En fila, ¿no? Estaba a sentir a la gente incómoda grabándoles La gente siempre se va a sentir incómoda si la grabamos Por eso Bueno, aquí salimos un ratito Porque ya nos mamábamos De estar con la mascarilla adentro Y pues afuera Como hay demasiado viento Y es abierto Pues puede estar sin mascarilla Este sigue siendo el aeropuerto Estamos solo esperando el vuelo Que ya Que llegue el avioncito Y pues poder entrar Porque no había nada más que hacer Estaba aquí con mi padre Y mi hermano Y estábamos viendo todo Ay, qué bonito Ay, qué chévere Y pues bueno Si les comentaba Que lo de Milly fue No fue tan grave Pero tiene que usar un yeso Y al momento de llegar acá a Francia Tiene que cambiarse Ahorita ya estamos aquí en Francia Y ya mismo le van a cambiar el yeso Para que Pues básicamente Para que ya esté todo mejor Aquí en cambio Ya está llegando nuestro vuelo Como pueden ver Es un vuelo Un avión Muy, muy, muy grande Y muy bello Llega muy rápido Como pueden ver Y pues aquí nos levantamos Y nos vamos Para el avión Nos separamos Nos separamos Así es Sí ¿Dónde está mi amor? ¿Qué opinas de este? ¿De qué? ¿Qué opinas de este? Mira ¿De esta entrada? Sí Pues bien ¿Qué tal todo? Ahí está nuestro avión ¿Puedes saludar? Vamos a cremar todo ¿Qué? Un poquito ¿Qué opinas de mi amor? De nuestro viaje ¿A dónde nos vamos? Ya empiezo Ya comienza Ahora sí Al avioncito a sentarse ¿Te vas a sentar O te vas a quedar a parar? Porque puedes subirte Como en un bus Y solo te quedas agarrado Disfruta Toca, toca la pantalla Haz cosas Como que te viera Que estás haciendo algo A ver, ponle en francés Y bueno Supongo que te espera La que te hace Eso seöß en inglés El mio se consta en inglés Será que quieres verla No es miedo Si ¿ mean esto? No es miedo ¿Mira tu cabello? Sí Ojo ¿Me gusta? Hmm Aquí nos pusimos a jugar el Battleship y pues Emily dijo que me iba a ganar y no pudo. Como podrán ver estoy poniendo mi username y jugamos un multiplayer a ver quién gana. También nos sirvieron una comida muy buena la verdad. Quedamos muy impactados de lo buena que era. Yo me pedí una cervecita, un arrocito con pollo, ensalada y un postre. Y pues Emily lo mismo pero con jugo en naranja. Estuvo muy 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 rico. En este momento llegamos a lo que es el aeropuerto de Holanda en Amsterdam. Y pues lo que nos tocaba hacer es esperar unas 6 horas de escala para irnos hacia Francia. Al aeropuerto de Toulouse que es la ciudad que nosotros nos vamos a ir al sur de Francia. Entonces en estas 6 horas lo que nosotros nos pusimos a hacer es ver un poco de tiendas. Comprar unos dulces, comer algo y esperar el siguiente vuelo. Dile hola a mi papá. Hola, ¿cómo estás? Perdón, perdón, me estaba mandando un voicemail. Hola, estamos comiendo cositas extremadamente caras pero no están feas, no están ricas. Está bien. Papitas. Esas dos cosas costaron 10 euros. Bueno y en este momento ya llegamos a lo que es el aeropuerto de Toulouse de Francia. Nos fueron a recoger familiares de Emily. Y bueno, que también ya son mis familiares. Y ya nos encontramos de noche como que después de dos días de viaje. Así que espero que les haya gustado el primer video. Pueden seguir subiendo videos cuando pueda. Y pues nos vemos en el próximo video de la primera semana en Francia. Los quiero. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!